de la mañana. Son las ocho de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Gracias por continuar con nosotros. En este momento vamos a hacer contacto con Roberto Díaz de León Martínez, presidente de la Unexpo Nacional, la organización de gasolineros presente en treinta y dos entidades del país. Presidente, ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, Anaís, hola, mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Presidente, pues, para abarcar sobre todo el impacto que ha tenido el COVID diecinueve y cómo va a ser este proceso de recuperación en este sentido, en este, en esta industria energética. Bueno, fíjate que hemos tenido un impacto muy serio en el volumen, en la rentabilidad, y en los ingresos de las estaciones de servicio. Te podría decir que este pasado mes de abril tuvimos una caída superior al cincuenta por ciento en el volumen de las ventas, pero representa más del sesenta por ciento de los ingresos, porque estuvimos atravesando por un tema internacional de precios del petróleo y, por lo tanto, de los precios de los combustibles. Y hoy lo que vemos es una ligera movilidad mayor, por lo tanto, consideramos que empieza el proceso de recuperación. Y el sector gasolinero se ha estado preparando para seguir con todas las medidas de seguridad, atendiendo a nuestros consumidores de actividades esenciales. Es importante destacar que se han implementado muchos protocolos nuevos para el sector gasolinero, de tal forma que evitemos el tener contacto con nuestros clientes. Hemos generado ciertos procedimientos internos para constantemente estar adicional a las medidas que determinan la Organización Mundial de la Salud y que recomienda también la propia Secretaría de Salud de nuestro país. Hemos implementado protocolos para estar desinfectando nuestras instalaciones, para estar sanitizando todo lo que son las terminales, punto de venta y equipos con los que el consumidor pudiera llegar a tener contacto. Presidente, la importación de combustible, la comercialización y la venta al público, de alguna manera también es motivo de preocupación en este sector. Fíjate que ahorita afortunadamente el país está con los niveles más altos históricos en sus terminales. Los inventarios están en muy altos niveles. Todas las terminales del país, tanto las de TEMEX como las privadas, cuentan con el combustible suficiente que permite seguir garantizando el abasto oportuno en todo el país. Entonces, por el tema de abasto y de cantidad de producto estamos prácticamente sin preocupación alguna. Roberto, yo le pregunto al presidente, el pasado domingo celebró de alguna manera que ya empezó la recuperación, a señalar que se había recuperado ya el precio del petróleo de 27.30, la mezcla, ese dato. ¿Cree usted que esta recuperación del petróleo y por ende la estabilización de los mercados continúe? ¿Se vaya a dar o es algo momentáneo pasajero? No, fíjate que ya es una realidad la recuperación internacional del precio. Tan es así que el precio de las gasolinas ha tenido en este mes de mayo un incremento importante, retomando su nivel, es decir, del 30 de abril a la fecha ha tenido un incremento superior promedio a un peso con 50 centavos la gasolina regular. Entonces, va recuperando el precio y este es un factor a nivel internacional. Entonces, lamentablemente esto, bueno, pues afecta al bolsillo de los consumidores. Sin embargo, en términos nominales y reales, el incremento está considerado en un parámetro normal. Roberto, como que es paradójico, ¿no? La mejora del sector implicaría un aumento en el costo de la gasolina y obviamente una repercusión en el bolsillo del consumidor. ¿Cómo enfrentar esa paradoja que, de algún modo, es el beneficio de un sector pareciera ser el no beneficio de la sociedad o de quienes consumen gasolina? Fíjate que más que un beneficio del sector, yo te diría un poquito en otros términos. Hoy el empresario gasolinero también se ve perjudicado. A nosotros nos perjudica mucho estos incrementos porque sí vamos a facturar más caro. Sin embargo, vamos a seguir manteniendo un decremento en nuestro volumen de ventas. ¿Y cómo impacta esto en el consumidor? Usando de manera más racional el vehículo. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Una recuperación lenta. No la vemos en una forma de una V, sino la vemos más en un sentido de una, un suave. Entonces, vemos que no vamos a llegar a los niveles que traíamos a principios de año, aún hacia finales de este año. Vemos una recuperación en el volumen mucho más lenta, con un posible escenario de una, de un rebrote. Aquí, muy rápido, les comento, Víctor Hugo, que nosotros tuvimos desde hace un par de meses, estuvimos en contacto con los dieciocho países que componen la Comisión Latinoamericana de Empresarios del Combustible, con la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, evaluando cómo iban en Europa, cómo iba España, también tuvimos oportunidad de a través de España tener información de los empresarios nacionales de Italia, y es preocupante que ya vivieron una situación más intensa que la nuestra, y también están viendo un posible rebrote. Entonces, es un escenario que nosotros tenemos que considerar, porque hay que recordar que el setenta por ciento de las estaciones de servicio de México son pymes, son empresas familiares, y con esta disminución en el precio, en el volumen, prácticamente más del treinta por ciento de las estaciones de servicio están por debajo del punto de equilibrio, y eso nosotros tenemos que ponerle especial atención, y tenemos la peor etapa por la que ha atravesado el sector gasolinero históricamente. La presentación que se hace las mañaneras sobre la calidad de las gasolinas y sobre la manera como se distribuye los precios, ¿la considera usted adecuada, esa supervisión, Roberto, que se hace por parte del gobierno federal? Quédate, que todo lo que sea empoderar al consumidor es muy positivo. Nosotros sí estamos conscientes y de acuerdo que la herramienta, quienes tienen los precios, es una herramienta muy útil. Sin embargo, no es nada más el precio el factor que determina en dónde cargar el combustible. Hay otros factores que no se están midiendo y son igual de importantes como la calidad final del producto, el servicio, hay algunas otras aplicaciones que seguramente van a empezar a tener un poquito más de fuerza o de expansión aquí en México, que ya son aplicaciones internacionales, en donde sí se miden otros aspectos, como te repito, hay más de 70 clases de gasolina en México, marcas registradas de gasolina. Si hay una norma oficial mexicana, que todas las gasolinas deben de apegar estas características y condiciones, sin embargo, el producto final ya es diferente y vienen con ciertos perfiles de aditivos según las marcas o las propuestas de valor en las que el consumidor sí puede notar de manera formal una diferencia. Entonces, creo que esta dinámica apenas la vamos a empezar a ver y, por supuesto, el factor precio es muy importante. El gobierno creo que lo está haciendo bien y a mí me gustó mucho que este lunes pasado ya ha generado un nuevo reporte en donde por las características logísticas hace diferencia, porque no se pueden comparar estaciones de servicio de una zona donde es una terminal de origen a donde llega el producto de importación o de las vecinerías, a una terminal de destino en donde hay mucha logística, hay traslado de producto, manejo de producto, almacenamiento, transporte, para llegar a otra terminal, por supuesto que va a ser más caro. Por eso vemos que el propio Pemex entre sus terminales tiene incluso diferencias superiores a un peso con 50 centavos, porque hay una logística intermedia que encarece el producto y nos gustó mucho que este lunes presentaron ya un reporte en donde hacen estas diferencias, lo cual es muy saludable para el consumidor. Anaís. Presidente, hablando de la calidad de la gasolina en México, ¿cuál les podría decir qué es su opinión? A ver, ¿me puedes repetir por favor porque no te escuché muy bien? Sí, hablando de la calidad de la gasolina en México, la calidad del petróleo que tenemos en el país, ¿cuál es su opinión? Mira, fíjate que México produce un petróleo que tiene unas características importantes para cierta producción de productos de la industria petroquímica. Sin embargo, no es el más adecuado para las características de nuestras refinerías. Entonces, creo que como la mezcla mexicana de exportación es muy útil a algunas empresas internacionales para cierta producción de petroquímicos, incluso hay refinerías que están diseñadas para poder refinar esta mezcla mexicana. En nuestro caso, nuestras refinerías están diseñadas para funcionar de manera más óptima utilizando un petróleo más ligero. Entonces, por eso es que hay que hacer algunas mezclas, en fin. Sin embargo, bueno, al final del día hay un petróleo de referencia para México que es el WTI y sobre ese nosotros estamos muy atentos a darle el seguimiento. Y hay que diferenciar una cosa, es el precio del barril del petróleo que tiene sus variaciones normales a la asa o a la baja dependiendo de la producción y la demanda y el precio de los petrolíferos, como son las gasolinas y el diésel, que sí tienen cierta relación directa, pero no guardan la misma velocidad en las disminuciones a la alta y a la baja. Gracias, presidente, por esta entrevista tan interesante. ¿Algo más que quiera agregar? No, nada más agradecerles y estar a su soro. Gracias. Es Roberto Díaz de León Martínez, el presidente de Onexpo Nacional. Hacemos un corte comercial, Víctor, si te parece, y en dos minutos continuamos con más información.